y vamos a revisar el cierre la pretemporada de los peruanos en Arabia Saudita en partida amistoso el ala ala de Christopher González perdió por 2 a 1 frente al al-shabab con los tantos de Christian Huanca y Nawaf al-Abit de esta manera el equipo el volante nacional quedó preparado para su debut en el torneo saudí el próximo 26 de agosto cuando reciban al alitijat recordemos que el ala ala recién ascendió a la primera división de su país este año por lo que tendrá la tarea titánica de mantenerse en esta categoría mientras que la lilal de André Carrillo también fue un partido amistoso frente al albatín al que venceron por 2 a 0 con los tantos de Luciano Vieto y Odín y Galo la culebra participó en este duelo preparatorio por lo que llegará en óptimas condiciones al debut oficial el jueves 25 de agosto cuando visiten al recién ascendido el alcalde donde los actuales campeones de Asia buscarán su cuarto título consecutivo en Arabia Saudita esperando que André Carrillo siga coleccionando trofeos en Medio Oriente por lo pronto el primero de ellos sería la Lusail Super Cup que se disputará el 9 de septiembre en Qatar contra el campeón de la liga de Egipto por otra parte el alfa T de Cristian Cueva y Alex Valera cerrará su pretemporada solo entrenando con todo el plantel de cara a su debut al próximo 25 de agosto cuando reciban al Alta Wong esperando que los dos seleccionados nacionales sean titulares tengan minutos con el equipo verde azul y sigan regalando chocolate peruano en tierras árabes y ya que hablamos de la liga profesional saudí el futuro futbolístico de Miguel Trauco cada vez se va acercando más al fútbol de Arabia así lo mencionó el periodista deportivo Franz Tamayo desde Arabia Saudita informan que Miguel Trauco estaría cerca de llegar a esa liga esperemos entonces la oficialización de su llegada a algún club de este país ya que hoy por hoy no estaría siendo convocado a la selección peruana en propias palabras del técnico en la bicolor Juan Máximo Reynoso veremos entonces si teniendo una buena temporada en Asia puede ser convocado no para los amistosos de septiembre sino de cara al proceso eliminatorio del próximo año aunque sea como suplente de Marcos López o Paolo Reino no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chau ¡Gracias por ver el vídeo! ¡No! 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 ¡No!